y este año pinta rudo pero toca salir al toro como no trump ha dicho que sí que le decía jesper porque todo lo decía que sí pero cuando trump dice eso nos revela entonces que el señor le decía a todo que sí pero otro no se encargaba de verificar si el señor cumplía con las encomiendas y parece ser que entonces este tipo siendo el secretario de defensa se convirtió en la principal en la principal bueno el principal palo en la carreta de los objetivos de trump para arremeter militarmente contra los enemigos de los eeuu por lo menos eso es lo que queda eso es lo que queda en evidencia por lo menos en este momento no claro pero acuérdate otra cosa eeuu un país donde funcione el estado de derecho y si tú te reúnes con el alto mando y el y el y el como que se llama el el consejo de seguridad nacional y dentro de la reunión hay una minuta que dice mire señor esper usted tiene que hacer esto y esto y esto tú supones que el tipo la va a hacer de hecho cuando le queman ese culo es porque lo agarraron movido en la movida entre primera y segunda y le dijeron y tú no hiciste esto ay no no quise así fuera de aquí pero ya era muy tarde sobre todo porque no porque lo que quedaba era ver que se iba a hacer para la segunda elección patrón.com barra del araefe con tu apoyo nos ayudas a seguir con la madre se volvió ahí la luz